Y hoy el presidente López Obrador se reunió con el empresario Carlos Slim en Twitter, escribió Desayune con Carlos Slim que además de amigo y buen empresario contribuye al desarrollo del país. Por ejemplo, América Móvil vendió una filial en Estados Unidos y pagaron en México el 16 de diciembre 28 mil millones de pesos a la hacienda pública.